La perspectiva comercial del despiadado negocio de la moda toma un giro social dentro del contexto de Intermoda 2014. Por primera ocasión se realizó la primera pasarela de moda incluyente en la que 30 jóvenes se llevaron los aplausos de cerca de 300 personas con su actitud entusiasta. AECUALIS es la organización que generó a escala nacional este tipo de desfiles por primera ocasión en Hermosillo, Sonora y en un movimiento imparable se ha replicado en el Distrito Federal y ahora en Guadalajara con buenos resultados según sus representantes. A nosotros el desfile se presenta en cuatro discapacidades que es la intelectual, la motriz, la auditiva y visual y el motriz lo dividimos también en gente pequeña que forma parte de esta discapacidad. Sobre todo motriz es donde más se necesita que se haga una ropa adaptada porque están en silla de ruedas, tienen problemas a veces de vestirse, de agilidad para cerrar botones, subir cipers, etc. Con aplausos, gritos de emoción y girando las palmas en silencio, los asistentes reconocieron el valor pero sobre todo el talento de los modelos provenientes de fundaciones de personas con capacidades especiales. La verdad esta nueva inclusión me encantó porque pues nos tomaron en cuenta y pues somos comunes y corrientes como ustedes y nos gusta vestirnos bien, tenemos nuestro propio look y pues que hayan hecho esto pues se me hace maravilloso. Para Milenio Noticias, Arlet Solano.